Primero el 3, Social Instinct. Segundo el 10, Drupi. Tercero el 9, Martignano Puset. Cuarto el 11, Maxi Waite. Quinto el 7, Indio Plateado. Sexto el 4, Lexus Emperor. El ganador de esta competencia, Social Instinct, es hijo de Sevi Gelo e Instintiva. Fue criado en el Aras El Paraíso, Stud El Milagro, Cuidador Rolando Zampone, Jockey Rambino Barrueco. Carrera ganada por un cuerpo, del segundo al tercero, tres cuerpos, tiempo empleado, un minuto 34 segundos con 61 centésimas. Largaron la novena carrera sobre 1.500 metros. Parte con desventaja el competidor número 2. En la punta hay lucha entre 8, 9 y 6, que asume la delantera por pequeño margen. Por los palos avanza el 1, a su costado exterior el 3, más atrás lo hace el 5, el 7. Están a la altura de los 1.200. Lucha por la vanguardia entre 6, 8 y 9. A 5 cuerpos avanza el 1, más atrás lo hace el competidor número 3. A varios cuerpos de este el 5, luego el 7, el 10, el 11, más atrás el 12, el 4 y el 2. Están ya en los 800. Ahora con medio cuerpo de ventaja el número 6 sobre el 9. A tres cuerpos avanza el 8, a su costado exterior el 3. Más atrás lo hace el competidor número 1. Luego 11, 5, 10, 7, 4, 12, 2 y 12A que cierra la marcha. Llegando a los 500, el número 9 en la vanguardia con ventaja sobre el 3 que viene abierto por los palos el 6, entre medio el 8. Hacen su ingreso a la recta final, últimos 400 metros. Intenta la escapada en la punta el competidor número 3 por el centro de la cancha. A su costado exterior resiste el 9, desde el fondo carga fuerte el competidor número 10. Muy abierto viene el número 4. Último 150 metros para el disco, el número 3 en la vanguardia. En su búsqueda por fuera el 10, por los palos el 9, luego el 11, el 7 y el 4. Último metros para cruzar 3, con ventaja sobre el 10, más atrás el 9 y cruzaron el disco. Gracias. 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 A ganador 4 con 60 incrementados 5 con 55. Exacta, 48 con 90 Incrementado, 67 pesos con 10 Dividendos de novena carrera A ganador por el número 3, 5 con 55 A segundo 2 con 35, a tercero 2 con 40 Número 10, a segundo 3 con 75